Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos A uno solo, a un tercero, a cada uno según su capacidad Y después partió Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco Señor le dijo Me has confiado cinco talentos aquí están los otros cinco que he ganado Está bien servidor bueno y fiel le dijo su Señor Ya que respondiste fielmente en lo poco te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu Señor Llegó luego el que había recibido un solo talento Señor le dijo sé que eres un hombre exigente cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento aquí tienes lo tuyo Pero el Señor le respondió Servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco Y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses Quítenle al talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil Allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Nosotros estamos celebrando en esta Eucaristía Hoy ya estamos en este domingo Trigésimo tercer domingo Es el último del tiempo ordinario Luego el próximo domingo ya tenemos la fiesta de Cristo Rey Y por eso el Señor nos está diciendo Bueno, llame EBM a Yepa Estos talentos Ame Ecur y BM Porque en realidad tendremos que comenzar a evaluar Y aquí el evangelista Mateo nos está hablando de estos talentos A uno cinco, a otro dos y a otro uno Pero lo importante es que evaluemos Porque el Señor nos está llamando Y nos está diciendo A ver Si somos verdaderamente ese siervo que hemos recibido cinco Y hemos producido otros cinco Está bien, servidor bueno y fiel ¿Será que el Señor eso puede decir de nosotros? Un año que hemos caminado desde el año pasado Que comenzamos con el tiempo de Adviento Estos talentos que te doy Es para que los puedas fructificar En la medida en que nosotros hemos entendido Nos hemos conocido a nosotros mismos Lo que Dios nos ha regalado Y que hemos puesto al servicio De nuestra familia De nuestros padres De mi esposo, de mi esposa De mis hijos De mi sociedad De mi iglesia De mi grupo En fin En nuestra sociedad Donde estamos desarrollando nuestra vida Esta vida que el Señor nos ha regalado Por algo el Señor nos ha llamado a la existencia ¿Entienden? Entonces estos talentos que hoy los fructificamos Luego le llama a este segundo Lo mismo también Pero se dan cuenta como Mateo Nos va demostrando y nos dice Que a uno le puede dar cinco A otro le da dos A otro le da diez Etcétera Los talentos los distribuye Dios De acuerdo a nuestras capacidades De acuerdo a nuestras características Upea entonces Por no que ayer 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 Pero lo importante es que eso Poco o mucho que tengamos Lo podamos fructificar a favor de nuestra comunidad Y a favor de los demás Apenas dice Este servidor había recibido los cinco talentos Fue dice enseguida Los hizo trabajar Y entonces ganó otros cinco más Entonces el cien por ciento Verdad O ganá Entonces aquí te presento Verdad Con el esfuerzo Del día a día El otro que había recibido dos Otro dos más Produjo también de la misma manera Pero fíjense queridos amigos Que nosotros también podemos decir Lo mismo Yo sé que eres exigente Dice cosechas Donde no has sembrado Y recoges Donde no has esparcido Aquí entonces dar el paso Porque a pesar de lo poco O lo mucho que tengamos El Señor hoy nos está llamando Y nos está diciendo A ver ¿Cómo venís? ¿Las manos cargadas? ¿O todavía tenés las manos vacías? Si tenemos las manos vacías Queridos hermanos Entonces tiempo para comenzar Ahora estamos concluyendo Este año Pero ahora comenzamos enseguida De nuevo El ciclo B Desde El otro domingo Es decir dentro de quince días Y sobre todo entonces hoy Si nosotros nos presentamos Ante el Señor Con las manos llenas Es justamente porque Le agradecemos a Dios Estos talentos Que pudimos fructificar Pero nos seguimos comprometiendo Porque queremos siempre Una sociedad Más linda Una sociedad Que esté verdaderamente Llena de la gracia de Dios Que así sea Que así sea Que así sea